Nosotros durante el año pasado hicimos reuniones con las autoridades de educación de la provincia y hoy podemos decir que entre el 4 y el 13 de junio se están vendiendo los pliegos para licitar la construcción de la escuela 503, escuela especial 503 de 30 de agosto y la que la apertura estaría siendo el 18 de junio. Esto viene y es importante porque es un edificio nuevo para la escuela con una obra con un presupuesto oficial de 2.573.000 pesos más o menos que viene a cubrir una necesidad importante en trajeta de agosto y que se suma a la licitación ya vigente y que se abre el 5 de junio en la municipalidad de Trenquelauken de la ampliación de la escuela agropecuaria de 30 de agosto que es también la construcción de 4 aulas y algún laboratorio que también es una obra importante y cercana a los 2 millones de pesos. Y esto también es un compromiso tanto del nivel del gobierno nacional y del gobierno provincial de la importancia que le da la educación. Desde que asumió este gobierno nacional se han hecho más de 1.400 escuelas. Desde la provincia se están continuamente construyendo y mejorando la situación edilicia de los edificios provinciales. Y en este sentido estas son dos obras que las veníamos esperando desde hace mucho tiempo. Por esto se debe agregar que va a salir el CPT11 de Martín Fierro, se va a salir la obra durante este año del comedor de la escuela de Beruti y una ampliación de la escuela de Jirodía. Son todas obras que vienen a complementar la parte edilicia educativa de Trenquelauken. El municipio por convenio está haciendo en Barrio Alegre la escuela secundaria 7 que ya la empezamos a realizar y tenemos todo, por lo menos vamos a realizar todo el esfuerzo para que el ciclo 2013 se pueda comenzar en dicha escuela. Tenemos que se va a licitar en este año también la escuela en el barrio Lafitte y la escuela en el barrio Jauretche.